Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. ¿Están nerviosos? Pues nosotros también. El domingo el Cádiz tiene en su mano el volver a estar en segunda división. Desde las 6 de la tarde en el Ramón de Carranza, un Cádiz Oviedo que va a llegar calentito con una semana donde el conjunto Betense ha estado luchando para que no juegue John Ander Garrido. Ya les digo que no lo ha conseguido. Hoy el Tribunal Administrativo del Deporte le ha dado un nuevo revés al conjunto Carballón. Después del que el Comité de Apelación ya le desestimara las alegaciones presentadas, hoy el Tribunal perteneciente al Consejo Superior de Deportes también ha desestimado esas alegaciones por las que John Ander Garrido van a poder estar el domingo sin ningún tipo de problemas en el once titular si quiere Claudio Barragán. Así que la plantilla estará al completo en el conjunto amarillo. Vamos a recordar los horarios de los partidos que hay previstos este fin de semana. En la eliminatoria de ascenso a segunda división A, el Nasti de Tarragón la recibe al Huesca a las 12 del mediodía del domingo. A las 6 de la tarde nuestro Cádiz-Real Oviedo. En los cuartos de final por el ascenso a segunda división, el sábado a las 5, Huracán de Valencia-Logroñés. A las 7, Real Murcia-Hércules y Guadalajara-Almería-B. El domingo a las 12 y cuarto Reus-Racín de Ferrol. A las 5 y media Aucán de Murcia-Reunión. Y a las 8 de la tarde el Atleti de Bilbao-B recibirá en San Mames al Villanomense. Y hoy entrenamiento de nuevo a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Rosal. Sin duda la mejor noticia es que Claudio Barragán puede contar con la plantilla al completo, incluido Óscar Rubio. Ha desvelado el técnico que le ha sorprendido el buen estado de forma en el que se encuentra el lateral derecho que lleva un mes y medio apartado de los terrenos de juego. Así que 19 jugadores para una convocatoria de 16. Tendrá que dejar a 3 fuera Claudio Barragán. Hoy entre líneas ha querido decir que algún cambio va a haber desde luego respecto a lo que fue el pasado fin de semana en el Carlos Tartiere. Ha sido una semana larga donde el control psicológico ha sido fundamental. Donde se tiene claro que no recibir goles el fin de semana es la base de todo triunfo. Y donde lógicamente se ha tenido que recuperar también los problemas físicos que arrastraban a algunos jugadores físicos en todos los sentidos. Hasta las magulladuras de la cara de Fran Machado tras el codazo que se llevó de John Erice. Quedan 90 minutos por delante donde sabe Claudio que su equipo lo tendrá que dar todo. Sí, quién le iba a decir cuando llegamos en noviembre que a estas alturas ya vamos a estar a 90 minutos de conseguir el objetivo. El objetivo que no va a ser nada fácil porque enfrente ya debimos otro día que tenemos un muy buen rival. Sí, ya nos pasó un poquito la semana pasada, pues esta semana más de lo mismo. Aunque bueno, habiendo un día por medio de descanso parece como que se ha cortado un poquito más la semana, las sesiones de entrenamiento, pero la realidad es que se hace eterno. Se hace eterno, se hace muy largo y bueno, pues con ganas de que llegue el desenlace final. La verdad es evidente que va a ser el mismo partido, por la diferencia de que quizás nos conozcamos un poquito mejor los dos y que sabedores de que no va a ser nada sencillo, de que no hemos hecho nada todavía, hemos dado un pasito, lo único que puede cambiar es el escenario, es la diferencia. De que nosotros ahora jugamos con nuestra afición, que la verdad es espectacular porque el otro día tengo que hacer mención a esto porque el otro día yo estaba en el, siempre me quedo en el vestuario cuando el equipo está calentando y oía más a nuestra afición que a la del rival. Y eso quiere decir mucho, o sea, que no quiero decir nada el domingo lo que va a ser Carranza. Esto tiene que ser una motivación extra para nosotros. Si el otro día ya con 2.000 aficionados nuestros, que se dejaron notar muchísimo, ante, no sé, 28 o 30.000 del Real Oviedo, pues se dejaron notar y el equipo, quieras o no, eso lo sintió. O sea, que esto tiene que ser para motivarnos y no para acomplejarnos, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, para darnos fuerza, para saber que lo vamos a tener ahí en todo momento, que no va a ser un partido fácil y, por lo tanto, pues yo creo que tenemos que estar preparados para sentir eso. Por eso digo que hay que estar preparados para sentir eso. De todas formas, lo que tú me has dicho también anteriormente, un poco de la euforia que pueda haber, nosotros no tenemos ninguna euforia, nosotros estamos totalmente aislados de todo tipo de comentarios. Nosotros estamos en el día a día, hemos preparado la semana con ciencia, todavía más si cabe que la anterior, y bueno, somos conscientes de lo que nos vamos a encontrar enfrente. Por lo tanto, no podemos renunciar a nada, no podemos renunciar a nuestra forma de jugar, independientemente del resultado, no podemos especular. Si he leído un poco lo de Garrido, no, leerlo no, me lo comunicó Jorge, pero les tengo prohibido a mis futbolistas que lean nada esta semana, que se centren solamente en lo meramente deportivo, en lo que nos vamos a encontrar, en lo que vamos a tener delante nuestra, que no es poco y poco más. Yo sí que puedo decir que si hubiese sido al revés, seguramente el Real Oviedo hubiese sido recurrido, porque ahí están las imágenes. Es que las imágenes hablan por sí solas y no hay ninguna discusión. De ahí no quiero hablar más del tema. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Un equipo que está arropado por 28.000 seguidores o 30.000 seguidores, con lo que está jugando, es normal que queden ese pasito hacia adelante. Aparte, si le añadimos el nivel que tienen, pues es lógico. ¿Pero cómo lo haces aquí? Es lógico, ¿no? Tengo que decir también que, en parte, por las molestias de nuestros futbolistas, pues tú, en parte, no eran los cambios que hicimos. Lo que pasa es que, bueno, pues Jona nos pidió el cambio, Quique Marquez nos pidió el cambio y eran dos aspectos que no teníamos en mente para hacer los cambios. Todo lo contrario. Queríamos, inclusive, hacer hasta una variante más ofensiva, porque estábamos viendo que el Oviedo, pues, estaba teniendo la posición, y estaba, ¿no?, y un poquito, pues, para aprovechar los espacios que ellos pudieran dejar. Ahora, no lo sé. Es que la pregunta esa me la hiciste el otro día. Recuerdo que me hiciste la misma pregunta el otro día, y yo dije que yo no sé cómo va a salir el Oviedo, yo sé cómo vamos a salir nosotros. Es la misma contestación. O sea, es que no sé. Es así. Yo sé cómo vamos a salir nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es especular con el resultado. Tenemos que ser fieles a lo que venimos haciendo, y luego, oye, ya veremos qué es lo que pasa. Pero, partiendo de esa base, yo creo que el equipo tendrá mucho adelantado. Y Juan acabó con molestes también, pero ya teníamos los cambios prácticamente hechos, y era ya imposible. Resulta que quizás el que mejor estaba, que era Fran, pero claro, como tenía golpes en la nariz, yo creo que el pobre aguantó ahí como un cosaco, y tuvimos también que hacerlo, ¿no? Pero eso demuestra del compromiso del equipo, de lo solidario que es, y también demuestra de la exigencia del mismo partido. O sea, que dice mucho a favor del grupo. Que todos están implicados, todos están por la labor, y eso a nosotros, pues la verdad es que nos da mucha tranquilidad. No ha entrenado muy bien, la verdad es que ha entrenado bastante bien, sí. Vamos a ir todos, y bueno, va a estar complicada la convocatoria, pues un poco diferente a lo que queremos, pero bueno, vamos a ver si acertamos en la medida de lo posible, y seremos injustos la vez más, ¿eh? Pues así. Todos convocados, y lo mismo Óscar Rubio, quién sabe si tiene hueco en el once titular, parece complicado, pero bueno, hasta última hora, cuanto menos mantenemos la duda. ¿El once titular que puede sacar Claudio? Pues creo que algo más o menos a lo que van a ver. Y mientras en el Real Oviedo, la semana marcada por todo lo que comentábamos al principio, como el conjunto Carvallón ha estado intentando evitar a toda costa, que John Ander Garrido pueda jugar el fin de semana. Sergio Egea hoy ha hablado, se tiene que centrar también en lo deportivo, al igual que Claudio Barragán. Durante la semana, John Erize ha tenido problemas físicos, aunque parece que entrará en la lista de convocados. También entrará Dion y Villalba, que viajará mañana con el equipo el ex cadista, con opciones de estar hasta en el once titular. Parece que Sergio Egea continúa mirando de cierta manera al Cádiz, por encima del hombro. Dice que todo está al 50%, no le da valor al empate a uno que lograba el Cádiz en el Tartigane. Muy bien, estamos muy bien, preparados, ilusionados, con mucha confianza, para ir a competir el domingo a Cádiz. No, a ganar, de entrada. Vamos a competir muy bien, tenemos un equipo que nos da mucha confianza, y por lo tanto vamos a buscar a la eliminatoria allá en su campo. Sí, están los 20 chicos, estamos muy contentos por eso, podemos contar con todos y es un beneficio. Bueno, no cabe duda de que el equipo rival cuenta, tiene un gran plantel, Cádiz es una gran institución, que se metió de campeón por merecimientos propios, pero el obvio también tiene sus armas. Intentamos siempre ser una defensa segura para poder ir para adelante. Vamos a tener un equilibrio entre defensa y ataque, y utilizar nuestras armas, que son muy buenas. Nosotros queremos que sea un partido intenso. Entrenamos muy intenso, jugamos muy intenso, y ha llegado el momento de que es una final, para nosotros como para ellos, y hay que afrontarla con los muy buenos futbolistas que tenemos, como lo que es. Así que vamos de visitante, nosotros hemos hecho buenas cuentas de visitante, nos hemos comportado muy bien, como siempre respetamos a los rivales, no cabe duda de que yo mande el mensaje de que vamos a ganar y va a ser la eliminatoria, no es por falta de respeto, sino por confianza en nuestras fuerzas, y así va a ser. Uno gestiona de la manera más coherente, con mucho sentido común, le da la importancia que se merece todo en el momento justo, y tenemos un vestuario muy sano, siempre lo hemos dicho, que se autogestiona muy bien. Para el cuerpo técnico es bastante normal llevarlos, ellos saben lo que nos estamos jugando, y por lo tanto el resultado del domingo pasado no es malo, no tiene ventaja el Cádiz para nada, eso que pueda pensar la gente que tiene ventaja, no tiene ventaja, la eliminatoria está al 50%, no sé, nosotros hemos visualizado a los dos, como que va a presionar o como va a replegar, y por lo tanto visualizamos una cosa, pero después tenemos que ejecutar nosotros. Vamos a pensar mucho en nuestra identidad, en nuestra forma de jugar, así que el Oviedo, tenemos referencia del equipo rival, no cabe duda, tenemos información, pero el Oviedo tiene que mostrarse como un equipo seguro de sí mismo, con mucha confianza, mucha personalidad, esfuerzo no se negocia, y mucha valentía, que es lo que vamos a tener en Cádiz. A mí me refuerza la confianza estos 10 meses que llevo con ellos, conviviendo con ellos, yo tengo plena confianza en nuestro equipo, y ese trabajo que han hecho durante todo el año, hace que nosotros a todos los campos que vayamos, busquemos un resultado positivo. Después esto es el juego de azar, por ahí aparecen cosas que no las tenés controladas, pero tenemos unos profesionales bárbaros, que juegan muy bien al fútbol, y que el domingo se van a vaciar por estos colores. Todavía tenemos mañana, nos estamos barajando, el dibujo muchas veces, después se deforman los dibujos, pero bueno, vamos a buscar la gente, los 11 que el cuerpo técnico visualice, que está mejor para iniciar, y después tener los revulsivos necesarios, que son los 5 chicos que entran en el banquillo. Yo sé lo que pasa, que yo visualizo a los rivales, pero yo creo mucho en la fuerza nuestra, y por lo tanto, los rivales pueden jugar bien, mal regular, pero hago hincapié mucho en nosotros, en que nosotros estemos bien, en lo tático, en lo técnico, en lo físico, en lo psicológico, entonces, quiero tener una identidad, y que el Oviedo haga sus deberes, haga su fútbol, su juego, no cabe duda de que el Cádiz, es un buen equipo, y va a estar arropado, con una afición muy grande, pero nosotros tenemos, tenemos nuestra fuerza, y somos un equipo que compite muy bien. Nosotros vivimos emociones, muy fuertes el domingo, ya saliendo del hotel, y llegando, con lo que nos esperaba, en el Carlos Tartieri, a la entrada del estadio, que fue hermoso, y le vuelvo de vuelta, gracias a la afición, y después el estadio, ver ese estadio tan lleno. Empezamos de menos a más, controlando el partido, Esteban me parece que participó una vez, no llegaron, y en el segundo tiempo, nosotros terminamos muy bien, llegando, pisando área, creo que el resultado fue justo, y está abierta la segunda parte, de esta eliminatoria, que decíamos que son 180 minutos, generalmente, se defienden en campo contrario, hay excepciones, pero pocas, y bueno, ya veremos a ver, cómo ellos afrontan con su gente, que es mucha, y que es un equipo, que también los arropa muy bien, como el Oviedo, es decir, son dos aficiones, que son merecedoras, de estar en la Liga de Fuerza Nacional, no estar en la segunda vez. Nosotros ya sabemos, de que llegamos acá, Nacho, el 14 de julio, que empezamos la pretemporada, yo sabía lo que era Oviedo, y me he comprometido mucho más, y esto me ha ido acumulando cosas, estamos plenamente identificados, con esta afición, y con la institución, es impresionante, Asturias y la ciudad de Oviedo, y estamos trabajando, para lograr todos los éxitos, por nosotros mismos, que somos grandes profesionales, por la institución, y por la afición, lo damos todo, porque sabemos, que esta afición se merece, por cómo sienten los colores, se merece llegar a la Liga de Fuego Profesional, entonces estamos muy responsabilizados, y tenemos que darlo todo, no guardarnos nada, para que la gente siga, siga contenta con nosotros, sí, como una final, sí, he vivido partidos como finales, como auxiliar, con Hugo Sánchez, campeonatos en México, selección de México, Copa América, pero bueno, personalmente, en su tiempo, en su tiempo, tampoco voy a quitar, los campeonatos que logré, con el Denzel, y los campeonatos que logré, con el Pinoso, que fueron momentos especiales, para mí, en cada momento, yo vivo el presente, y en este momento, lo vio para mí, es lo sumo, es lo máximo, y lo estoy viviendo muy intensamente, y muy agradecido, al apoyo que hemos tenido, durante todo el año, y yo me he metido mucho, mucho en la piel del club, y mucho en la piel del aficionado, que realmente sienten los colores, de verdad. No, estamos cerca, se puede ganar, perfectamente, el equipo ha mostrado, una solidez muy grande, en 10 meses, y vamos a ir a Cádiz, con nuestras armas, y a competir, y a ganar, no hay otra, es ganar, y por lo tanto, con esa mentalización, hemos trabajado durante la semana, y confiamos, en que lo podemos lograr, y vamos con esa premisa, no, a mí no me molesta nada, el recurso de la institución, ha sido muy bueno, ha respaldado, una acción, que creemos, que debería haberse llevado a cabo, y por lo tanto, el club ha respaldado muy bien todo, yo ya estoy al margen, me dedico a jugar, y a competir de la mejor manera, el domingo. El más psicológico de los dos, fue el primero, el de minuto 44-45, el otro no, el de 44 sí, porque te vas al descanso, con un 0-0, y te afecta, un 0-1, pero los chicos se repusieron muy bien, y fueron el segundo tiempo por el rival, entonces, nos sabemos reponer, y buscábamos el triunfo, en el segundo tiempo, primero empatar, y después lograr el triunfo, no se pudo lograr, pero dimos una imagen, que da esa confianza, para competir bien, el domingo a las seis. Egea, lógicamente, en su papel. El colegiado del partido, tiene tan solo 23 años, apunta a estar pronto en segunda. Se llama Javier Alverola Rojas, y ya le dirigió al Cádiz, un partido de esta temporada, el 2-0 en Carranza, ante la Olla Lorca, parece que tiene mejores números, como local, que como visitante, eso sí, esta temporada, no ha dirigido, al conjunto obetense, prácticamente todos los encuentros, los ha pitado, en el grupo cuarto, de segunda división B. Una categoría, la segunda vez, en la que ya estuvo, la pasada temporada, donde también dirigió, un partido al Cádiz, en este caso fue, derrota, por la mínima, 1-0, en el campo de Lucena, donde el Cádiz, acabó con uno menos, por la expulsión de Sergio Ceballos, ya hemos visto antes, que esta temporada, ha dirigido 15 partidos, 9 triunfos locales, 4 empates, y tan solo, una victoria visitante, ha mostrado 67 amarillas, y tan solo, una roja. Y volviendo, al tema de la semana, Jogander Garrido, quien se le iba a decir al Vasco, que iba a ser hasta trending topic, a nivel nacional, hoy Claudio Barragán, ha querido pasar casi de puntillas, respecto a toda esa polémica, dice que ha prohibido a su plantilla, leer la prensa, centrarse en lo deportivo, es lo importante, aunque más lo es, desde luego, el tener al jugador vasco, en el terreno de juego. Hablamos a Claudio, de Garrido, y de la semana movida. Bueno, eso es un punto de partida, que, son todos los partidos, eh, de hecho, los pocos goles que hemos encajado, es porque, a nivel defensivo, el equipo, es muy solidario, y el otro día lo demostramos en, en Oviedo, con la, bueno, pues, la mala suerte para nosotros, que, que ellos acertaron en la jugada del gol, y nosotros aún tuvimos ahí un poquito, eh, acciones que, que parece que la, la trabajo durante la semana, porque fue lo, lo primero que hicimos fue, trabajar ese tipo de situaciones, el primer día de la semana, y, bueno, y se da que encajes el gol de esa manera, y, como que te duele un poquito más todavía, ¿no? porque, encima lo has trabajado, y sabes lo que te puede pasar, yo creo que el equipo, defensivamente, está, en un momento, buenísimo, y es lo que tenemos, y ese rigor defensivo, es el que hay que mantener, pero, sin renunciar, bueno, luego hay que ver también los goles que, que el equipo hace también, eh, o sea, que solemos hacer goles, no somos un equipo, defensivo, yo creo que todo lo contrario. Un tema que quedará en la historia, sobre todo, si el Cádiz consigue el ascenso, a segunda división A. Hay que darle también valor, a lo que ha hecho Claudio Barragán, estarán conmigo, hace apenas, cuatro o cinco meses, era una utopía, pensar que el Cádiz, estaba a 90 minutos, de volver, a segunda división A, con una mínima, ligerísima ventaja, pero, teniendo el partido, en el Ramón de Carranza. Los números de Claudio, también juegan a favor, y es que, el técnico, el valenciano, desde que pisó un banquillo, ha enganchado, éxito tras éxito, mantuvo al Elche en segunda división, aunque bajó con la Ponferradina a segunda B, no solo lo ascendió el año siguiente, sino que lo mantuvo dos temporadas, en la división de plata, y ahora con el Cádiz, va camino de volver a lograr un ascenso. Claudio, lo tiene claro, cambiaría el banquillo, por ponerse las botas, y pisar el césped. Nosotros, todos los partidos que hemos jugado aquí en casa, hemos notado el calor de nuestra gente, y eso, ha dado lugar a que el equipo, juegue con más soltura, juegue con mucha más confianza, y por lo tanto, no creo que el domingo vaya a ser, una excepción. Yo creo que, me sorprendería el que nosotros, el que el apoyo de nuestra afición nos, acongojara, o sea, no sé si es la palabra, pero, o que nos detuviese, todo lo contrario, nos tiene que dar alas, y nos tiene que hacer volar. Si el otro día, con dos mil personas, dos mil personas allí en el Tartier, se dejaron notar, y creo que eso fue un poquito de las claves, de que el equipo, en un momento, bajase los brazos, y mantuviese la intensidad hasta el final, fue porque tuvimos el aliento de nuestra gente, que se dejó notar muchísimo. Y yo, sinceramente, me gustaría por darle, una alegría a nuestra afición, yo creo que se lo merece. Desafortunadamente, seguimos siendo un equipo de, hasta el momento, de segunda B, con una afición de primera, eso, que no le queda para nadie la menor duda, eh. Y, bueno, nos gustaría, pues eso, pues estar un poquito más cerca, de esa afición de primera que tenemos, eh, consiguiendo, pues al final, el objetivo que no va a ser nada fácil. Es diferente, no sé, eh, no lo mismo estar en el campo, que estar en el baquillo sentado. O sea, la sensación, es totalmente, contraria, eh. Cuando estás en el campo, sabes que la solución la tenés tú. Estás en el baquillo, si puedes ordenar, puedes, puedes, sí, es complicado. ¿Tienes que estar en el campo como jugador? Sí. ¿Cómo entrenador? Sí, fue lo primero que le dije a los jugadores, eh. Digo, nunca os he dicho esto, pero, ahora mismo me cambiaría yo por vosotros, yo me cambiaría por alguno de vosotros, porque es así, eh. Son partidos únicos, únicos. Y estamos en un paso de, de hacer historia con el Cádiz, por eso estoy convencido de que el equipo va a dar, va a dar la cara, va a dar lo mejor de sí. Convencidísimo, vamos. No, tenemos unos futbolistas, lo de Claudio ya está pasado de moda. Ya no, hay, ahora se ha entrenado de diferentes maneras, se juega de, de forma diferente, de otros modelos, otras formas, y aquí tenemos futbolistas de, estamos en segunda B, que es la realidad, pero con un buen, muy buen nivel, igual que los tiene, el rival, del domingo, o sea que, somos los equipos con un buen nivel, a, a nivel individual, hay muy buenos futbolistas, en los dos equipos. Pero ese fútbol de Claudio, también tendía hueco seguro, en la actualidad. El que sí va a estar en el campo es Juan Villar, hombre clave, recuerden la asistencia, de gol a Yona, el pasado fin de semana, en el Carlos Tartiere, ¿cuántas hemos visto esta temporada, ante Lucán, ante el Real Jaén, futbolista decisivo, en las asistencias, y también cara a gol? Hoy era imposible, que el orubén se ocultara, su ilusión de jugar el domingo. Sí, llega el momento, que cuando vienes al Cádiz, todo el mundo desea, vivir, disfrutar, y bueno, estamos a, a las puertas, de ese momento, de ese gran día, y esperemos, pues, que después del año, que de sufrimiento, y de mucho trabajo, y de sacrificio, pues, se consiga el objetivo, que todo el mundo desea, y sobre todo, tanto nosotros, como todos los cadistas deseamos, que es el ascenso a segunda división, y hagamos bien las cosas, y trabajemos como estamos haciéndolo, pues, yo creo que lo vamos a conseguir, ¿no? Yo creo que va a ser un partido, donde tenemos que manejar, tenemos que manejar muchas cosas, muchos aspectos, saber que, que tras la línea que marcamos allí, en su campo, nos tenemos, nos tenemos que guiar, porque yo creo que hicimos un gran partido, y a través de ahí, pues, emplear nuestro juego, saber que aquí en casa, somos muy fuertes, que, que, que casi todos los equipos que han venido, han sufrido mucho, y, y este partido, pues, va a ser, va a ser más de lo mismo, ¿no? Imponer nuestra, nuestra forma de jugar, y salir al 200%, porque, si salimos al 200%, pues, tenemos mucho ganado. Sí, está claro que cuando el equipo, ha tenido que tirar de, de oficio, y de, de saber estar, y, y de, de, de partidos importantes que hemos tenido durante la temporada, pues, lo hemos sacado adelante, lo hemos hecho, hemos demostrado, mucho aplome, mucho saber estar, mucho, mucho equipo, digamos, y, y este partido, pues, no va a ser, no va a ser, no va a ser, va a ser, va a ser muy difícil, nos lo van a poner muy complicado, porque es un gran equipo, ya nos lo demostró allí, y va a ser un partido de, de tú a tú, y de, y de saber estar, y de saberle jugar, y, y sobre todo, pues, de intentar imponer nuestro, nuestro juego, y, y nuestras ganas de, de estar el año que viene en segunda división, que, que, que son muchísimas, ¿no? Pues, desde que, desde que, desde que, desde que vine a Cádiz, ¿no? Yo siempre lo he dicho, viene para vivir esto que estoy viviendo este año, ha llegado el tercer año de, de, de mi contrato, y, y espero que, que, tanto como lo dije al principio, que venía para, para subir a Cádiz a segunda división, era el sueño por el que firmé aquí, y por vivir todo lo que estoy viviendo ahora mismo, durante esta semana, y la semana anterior, y, y este año, pues, ha tenido, voy a tener la suerte de disfrutarlo, y estoy convencidísimo, y segurísimo, de que, de que vamos a cumplir el objetivo final, que, que es subir a segunda división, ¿no? Me juego mucho, me juego mucho porque, cuando firmé aquí en el Cádiz, firmé con, con, con la ilusión de, de volver al Cádiz a segunda división, venía de segunda división, y, y firmé por eso, ¿no? Porque creía que era un club que, que, que me iba a dar mucho, yo creo que, un acierto en total, la decisión que tomé en su día, y, y bueno, pues, espero que, a partir del domingo, pues, esa decisión que tomé de, de bajar a segunda, a segunda B, pues, sea acertada, ¿no? La verdad que, te sorprende, ¿no? Pero bueno, ya llevas tres años aquí, y sabes de lo que escapa la gente, porque, es un sentimiento que tienes hacia, hacia un equipo y a, y hacia Arcadi, que, que, que es de superior, y de superior magnitud, porque, es un sentimiento que, que solamente los de aquí saben explicarlo, y, te sorprende porque, es, es un partido que no hemos jugado mucho, y, y el apoyo que estamos recibiendo, pues, es, es muy ilusionante, muy, muy gratificante, y con muchas, con muchas ganas de, de afrontarlo, y de, y de dar, el apoyo, y nosotros ofrecerle, pues, todo lo que vamos a ofrecer durante el terreno de juego, y durante los 90 minutos, ¿no? Bueno, nosotros estamos tranquilos en el partido, ya es suficiente, tenemos que, con todo lo que jugamos el domingo, los 90 minutos, y estamos muy, muy concentrados en lo nuestro, en lo que se abre fuera, estamos intentándonos aislar el máximo posible, y estar, ser conscientes de que nosotros, pues, tenemos que hablar en el terreno de juego, y es, y es lo que, lo que tenemos dentro, muy, muy claro dentro de, de todo el equipo, ¿no? Está claro que, que el ambiente que vamos a disfrutar el domingo, nos tiene que, nos tiene que dar ala, nos tiene que dar, ese, ese plus que, que no, que no, que nos puede faltar en cualquier momento, pues, nos lo tiene que dar, y con eso tenemos que, tenemos que luchar, y ser conscientes de que, de que, de que todo, todo el ánimo que nos van a dar, nos tiene que, en vez de, de ponernos nerviosos, y de, 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 de esa tensión, pues, al contrario, disfrutarlo, y ser conscientes de que, de que lo vamos a tener a nuestro favor, Allí en Oviedo teníamos en contra, y aquí, pues, lo vamos a tener a favor, y nos tiene que servir para, para salir al campo, y, y desde el principio, pues, demostrarle al Oviedo, que, que los que queremos subir a segunda división, somos nosotros, ¿no? No, nosotros tenemos claro que, no pensamos en el 0-0, pensamos en ganar el partido, en sacar el partido, y, desde el principio de temporada, pues, hemos sido así, y vamos a morir así, nosotros no podemos especular con el 0-0, porque es un resultado, que es muy engañoso, y que en cualquier jugada tonta, o en cualquier fallo, pues, te pueden meter un gol, y luego se complica bastante las cosas, ¿no? Nosotros vamos a ir a por el partido, y, y a jugarle a Oviedo, y demostrarle, de que, de que somos un gran equipo, ¿no? Ilusión a raudales. Nos quedan muchas cosas que ver, a vuelta de pausa, continuamos en Carranza 10. Gracias.